Muy buenas Juan Carlos, como estamos supongo que un orgullo estar aquí en la gala de Mundo Deportivo, ¿qué supone? Bueno, orgulloso, dar las gracias al Mundo Deportivo por reconocer mi trayectoria y bueno, contento de estar en la élite del deporte y en mi caso en el baloncesto, tanto tiempo, no es nada fácil y orgulloso por que me den este premio. Larga trayectoria, si tuvieras que quedarte con un momento, ¿con qué nos quedamos? Bueno, por suerte hay varios, me quedaría con las Euroligas con el Barça, me quedaría con el Mundial, las Platas Olímpicas Bueno, ahí hay telas, me gustaría que fuera algo más antes de dejar el básquet en activo. Bueno, acaban de comunicar también el Barça a la destitución de Sito, ¿qué valoración haces? Bueno, no es nada agradable para nadie un cambio de entrenador a mitad de temporada pero la directiva del Barça ha decidido esto, han pensado que hay que dar un cambio y un giro a esta situación y ahora pues estar más unidos que nunca y seguir hacia adelante porque aún hay objetivos a la vista y muy cerca. ¿Cómo veis este año ahora con este cambio tan complicado? Bueno, está siendo un año complicado, pero aún estamos a tiempo, lo que te decía, ahora tenemos en nada la Copa del Rey tenemos aún la Liga que se decide más adelante y seguir unidos, seguir unidos y trabajar. ¿La clave puede ser que la Copa del Rey sea el cambio definitivo, hacerlo bien allí? Bueno, eso es lo que buscaremos. La Copa del Rey yo creo que no hay favoritos, es un fin de semana, todo puede pasar y a ver si ojalá pasemos ese primer partido. Bueno, a los oficinos del Mundo Deportivo, muchas gracias por seguirme todos estos años. Intentaré dar guerra más tiempo y un abrazo para todos.